¿Qué es el cargo de la República? Supere los 60 años para el primer periodo de mandato. El resto de los cargos no tiene esa precisión, esa limitación. Hay quien pregunta, bueno, ¿y qué facultades va a tener el vicepresidente? Los vicepresidentes no tienen funciones propias, no tienen facultades propias. Son las que deleyen él, son las que le atribuyen el presidente.